Vamos a hablar, señores, y atención con esta noticia de un objeto volador no identificado, falso, ¿eh? Irina, resultó ser una mentira, todo por las tecnologías. Recordemos que fue en Santiago del Estero cuando algunas chicas fotografiaron, ¿no?, un supuesto ovni que resultó ser falso. ¿Cómo lo hicieron? Así es, y bien todos sospechábamos, y de hecho, por suerte, los medios más importantes de la televisión no reprodujeron esta noticia, otro sí. ¿Qué pasó? En Santiago del Estero, Nueva Esperanza, una pequeña localidad, unas chicas estaban en la montaña y fotografiaron este ovni. Esta foto salió en todos los diarios de Corrientes, Santiago del Estero, de la región, y también en la radio, y ellas aseguraban que es verdad, que no era un trucaje. Pero no se trató de un sofisticado Photoshop o de un gran trabajo de la tecnología, porque en una semana, algunos expertos determinaron que se hizo con una aplicación para el celular, para el sistema operativo Android, que se llama OVNICA, y que te permite insertar un ovni en cualquier foto. Así de pavo, y así de pavo lo estuvimos utilizando nosotros para ver cómo podemos trucar, pero no nos levantó ningún medio, lamentablemente, aunque nosotros nos levantamos. Ahí estoy yo, con un ovni. ¿Tenías acá la relación de CN23? Sí, lo hice con la aplicación OVNICA, que se la pueden descargar gratuitamente en sus celulares. Ahí vamos a ver, por ejemplo, la terraza. ¿Cualquier celular? Ahí, le pusimos un ovni a la terraza de CN23. Y esta aplicación es muy graciosa, es básica. Simplemente sacás una foto e insertás un ovni. Y yo no puedo creer cómo hoy en día se puede pasar por verdadero algo tan burdo como una foto, con un insertado, es como si le insertaras, no sé, un pitufo arriba de la terraza y salen las noticias que hay un pitufo de verdad. Claro. Es raro el ejemplo al cual fuiste, ¿no? Porque la verdad es que es un pitufo. Hay que tener imaginación. Bueno, pero el tema de los ovnis y las fotos trucadas es algo que viene de hace cuánto, ¿no? Claro. Y siempre, yo tenía un tío que siempre contaba una historia, que habían ido a pescar y siempre habían visto un ovni que se paraba sobre el agua. Bien. No, habían estado brindando. ¿Qué es lo que querían? Y habían estado brindando un rato antes, ¿no? Un momento en que pesca, asado, fogón, la panzona ahí, uno ve cualquier cosa, hasta un pitufo en algún momento. Las fotos que suelen aparecer son de luces raras, de objetos justamente, voladores no identificados, pero en el caso de Santiago del Estero se ve un ovni perfecto como los seres humanos. Entonces, imaginamos y dibujamos en las series de dibujitos animados. Bueno, hay especialistas, ¿no? Que se dedican, en realidad, a buscar todo el tiempo las fotos truchas, ¿no es cierto? Para ver si esto es verdad. Muy bien, Pablo. Porque hay algunas que no se puede determinar realmente, ¿no? Las fotos tienen algo que se llama metadata, es la información contextual, las digitales. Todas, en general, te guardan la fecha. Algunas te guardan la localización si sacás fotos desde un celular y tenés activado el GPS y esta función. Tiene toda la información. Es más, cuando vos publicás en Facebook, en Twitter, una de estas fotos, vos estás publicando también toda la información contextual. Así que es interesante chequear las opciones de seguridad y privacidad de nuestro celular. ¿Cuál es la información que le estamos agregando a las fotos? Con esta, no sé, porque si no tenés la foto original, ya ahí no podés. Si no tenés el archivo, es muy difícil detectar de dónde vino. Pero bueno, los expertos pueden hacerlo. Realmente es fantástico. Cuando yo era chico me quedaba con mi papá revelando fotos a la noche, en la forma artesanal, ¿no? Obviamente con el ampliador en el cuarto oscuro. Y con algunos líquidos, como el revelador, vos podías hacer un toque de líquido en la foto ya y hacías una mancha, ¿no? Y eso después era difícil de determinar qué eran, ¿no es cierto? Y hacíamos esas probadas. Esos truquitos. Pero bueno, los que saben obviamente se dan cuenta de todo. Bueno, está linda la aplicación. Si quieren jugar un rato, obviamente pueden tener un ovni sobrevolando en la cabeza. Muy bien, vamos a compartir ahora con ustedes información mucho más seria.